Rector y estudiantes se reúnen para hablar sobre la universidad que tenemos y la que queremos. En la agenda hay temas sobre el financiamiento, tales como el préstamo con el Banco Mundial para Infraestructura y el Fondo Especial para la Educación Superior, FES. También se habla de los recursos asignados por concepto de pobreza extrema, transporte, reubicación geográfica y alimentación. La UCR se ha caracterizado como institución ya históricamente, como una universidad preocupada por la inclusión de estudiantes de todos los estratos económicos de la sociedad y eso lo vemos en los esfuerzos que año con año se han ido haciendo para fortalecer, consolidar y perfeccionar el sistema de becas. La expectativa que yo tengo con respecto a este conversatorio en específico es que podamos hacer un análisis de las diferentes implicaciones de los tres temas que aquí vamos a tratar, que son Banco Mundial, el financiamiento de la educación superior y las becas a estudiantes. El presupuesto de becas creció un 12% entre el 2012 y el 2013 y el asignado a becas de extrema pobreza se dobló. Para algunos asistentes faltaba un apoyo para responder a las necesidades reales del estudiantado en condiciones de vulnerabilidad económica. Nos parece que una exigencia clara que hay desde el movimiento estudiantil es que esta especie de espacios se generen de previo a la toma de decisiones porque si no carecen de sentido y otro de los reclamos que tenemos es que este es un espacio que surge a raíz de una acción del movimiento estudiantil y que lamentablemente la rectoría define la mecánica de manera unilateral. Luego de cuatro horas de conversación, este espacio permite a la comunidad universitaria comunicar sus inquietudes y enterarse de los procesos de toma de decisiones en la Universidad de Costa Rica.